Fue detenido el día de ayer durante nueve horas en la DIRCOTE, en la dirección contra el terrorismo, sin haberle por medio ningún mandato judicial. Y esta mañana ha venido aquí a conversar con nosotros. Buenos días, señor Saavedra. Señor Ortiz, muchas gracias. Aquí estamos justamente para permitirnos denunciar la forma como nosotros hemos sido arbitrariamente detenidos ayer. Ayer ustedes habían acudido al Congreso a convocatoria del congresista Guevara, ¿no es verdad? Habían ido a una reunión en la cual también estaba el ministro de Energía y Minas, ¿correcto? Sí, claro, en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cuál era la finalidad de esta reunión? Hacer extensiva el sustento en relación a la inviabilidad del proyecto Conga. Nosotros justificamos adecuadamente que esto ha originado el conflicto social en nuestra jurisdicción y hay la necesidad que puede ser que el Gobierno Nacional atienda precisamente la reclamación de la población. La reunión dentro del Congreso se desarrolló con normalidad. ¿Usted tuvo algún tipo de ponencia, de exposición ante los congresistas? Se realizó una ponencia allí por cinco minutos. ¿Usted participó? Porque el comercio dice que usted no habló. Claro, ha sido un dirigente Celendín. ¿Usted no habló? No, yo no he hablado, he formado parte de la comitiva. Ok, entonces luego ustedes salen del edificio del Congreso y ¿qué ocurre? Bueno, nos trasladamos para subir a una unidad móvil en la que yo me conducía y somos intervenidos por un miembro de la Policía Nacional uniformado. Nos identificamos y luego nos cercan con dos unidades móviles, personal vestido de civil, que afirmaban ser policías, no se identifican y disponen nuestro traslado hasta la Ircote, pese a nuestros reclamos y a la previa identificación. Bueno, hemos terminado la Ircote, ya se conoce, un poco más de media hora es ahí. ¿Cuál es su situación legal en este momento? Usted cumplió una condena en su totalidad, usted, digamos, ya ha pagado su deuda con la sociedad, como se dice. Sí, yo soy un ciudadano que ejerce libremente. ¿Cuántos años estuvo usted preso, señor Saavedra? Diez años. ¿Por haber sido parte del MRTA? No. ¿Usted no fue parte del MRTA? No. ¿Por qué estuvo preso entonces? Mi sentencia ha sido injusta desde todo punto de vista. Yo, en todo caso, estaría poniéndome a disposición, no solo de usted, de todos los hombres y mujeres, que como usted hace en periodismo serio, como para poder conversar sobre este tema también. Entonces, usted sostiene que fue llevado a prisión injustamente y que nunca tuvo nada que ver con el MRTA. Siempre lo he negado, lo sigo negando hasta hoy. ¿Y por qué su abogado es Aníbal Apari, el esposo de Lori Berenson, que también fue parte del MRTA? Este señor yo no lo conozco. ¿No es su abogado? No, mi abogado es Juan José Guzmán Guzmán. Y está ahí, usted puede indagar mi declaratoria y todas las actuaciones preliminares en la policía. Todos los medios de prensa recogen hoy que es su abogado. Bueno, pero la prueba indica todo lo contrario. Yo he rendido una declaración ante un abogado que se llama Juan José Guzmán Guzmán, el señor Apari. Yo no lo conozco, nunca lo he conocido. No sé por qué él está asumiendo esa actitud. ¿Él se está presentando como abogado suyo? Sí, pero yo no... Eso es lo que me he enterado también, pero yo no lo conozco. En una columna editorial en el Diario del Comercio, Marcos Ibaseta, que fue presidente de la Corte Superior, dice sobre usted lo siguiente. Saavedra y compañía utilizan consignas políticas queriendo poner de rodillas al presidente de la República. Y si ponen de rodillas al presidente, ponen de rodillas al Estado. Recién se acuerdan de que Wilfredo Saavedra tenía requisitorias e investigaciones fiscales. Bueno, las expresiones del doctor Ibaseta, a quien yo respeto mucho como abogado y como juez, deja mucho que desear, él no puede expresarse en esos términos, creo que son lesivas a nuestra dignidad. Y tampoco él puede afirmar lo que está expresándose en la medida que no conoce exactamente mi caso. Por otro lado, nosotros no pretendemos faltar la autoridad de nuestro mandatario. Por el contrario, rescatamos a los que Ollanta en su condición de candidato. Y luego, como presidente de todos los peruanos, ofreció a los cajamarquinos. Y asumimos su mensaje. Trabajamos por él nosotros, trabajamos por él mucho, para contribuir en su victoria, asumiendo de que él hacía parte del mensaje electoral los compromisos con Cajamarca, en relación a la defensa del agua. Y eso es lo que me venía trabajando. Nosotros, que en todo caso queremos hacerle recordar a nuestro presidente, de que él inclusive estaba por los paros y las movilizaciones en el año 2007, en Cajamarca nos dijo, si necesitan del Partido Nacionalista para hacer paros y movilizaciones para defender el agua, pues llámenme y digan dónde nos ubicamos para pelear por el agua, por frente a los abusos de la empresa minera. Nosotros estamos asumiendo parte de su mensaje y del compromiso, que es ahora la lucha nuestra, es en defensa del medio ambiente. Y ahí estamos. Si usted es el dirigente más intransigente, como dicen, o más duro de todo este paro antiminero, ¿se siente satisfecho de la manera como se han sucedido los acontecimientos? En este momento Cajamarca está en un estado de emergencia, está bajo el control de la Fuerza Armada y policial. ¿Siente que esto es un triunfo, señor Saavedra? Nosotros después de frustrar el diálogo con el primer ministro de su comitiva, salimos inmediatamente a la plaza de armas y convocamos a La Paz, a evitar todo tipo de generación de incidentes que podrían justificar ciertamente el estado de emergencia, que ya como parte del diálogo no se había anunciado el premier. O sea, ya han ido preparados para justificar el estado de excepción. ¿Pero bloquear carreteras es invocar al diálogo? No, 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 no. Nos referimos estrictamente a que, habiéndose suspendido toda medida de fuerza, habiéndose dejado el tránsito adecuado, el desarrollo de todas las actividades económicas en Cajamarca, desde el viernes anterior al domingo, lo recibimos incluso al premier Lerner, con bailes cajamarquinos, con danza de Cajamarca, en paz. No se justificaba para nada el que nos haya maltratado de esa forma, como se presentó, por ejemplo, en la plaza de armas, sitiándola con militares y policías que ha traído desde Arequipa, Piura, para luego justificar de que nosotros somos los intransigentes. Somos en todo caso intransigentes, hay que aclarar, señor Ortiz, cuando esté haciendo uso de la ley, nosotros nos permitimos reclamar la eficacia, precisamente, el contenido normativo, para proteger nuestras cabeceras de cuenca. Correcto, pero lo que ha ocurrido en Cajamarca en las últimas semanas ha sido una paralización que ha tenido a las personas prácticamente en arresto domiciliario, sin abastecimientos, con carreteras cortadas, con los chicos no yendo a colegios. Es decir, usted tiene en este momento en sus manos un poder que no viene de la votación popular, que viene, digamos, del ser el cabecilla de todas estas manifestaciones. No, eso no es cierto. Eso no es cierto porque creo que ustedes han tenido conocimiento adecuado y oportuno de cómo la población se ha movilizado. Es normal encontrar que algunas personas asuman no participar activamente en esta protesta que han juntado a todos los cabamarquinos. Es normal que algunas personas digan que no están de acuerdo, es normal, porque ciertamente todos nos afectamos. Se afecta el hombre a pie, se afecta el empresario, pero hay una sola bandera que nos junta, que es precisamente la defensa de nuestras aguas. El proyecto Conga nos lleva a destruir la cabecera de cuenca más importante para tres provincias, Hualgallo, Celendín y Cajamarca. Nos quedamos sin ese recurso hídrico y lamentablemente todos perdemos ahí. Yo entiendo la posición de nuestro presidente Humala, yo lo entiendo y lo comprendo, pero no puede disponer sobre la decisión de todo un pueblo que en asambleas previsitares, antes y después de su propia convocatoria, asumamos la defensa de nuestra vida como sinónimo. De ella, el agua. Porque es la actividad, o perdón, del agua depende de nuestra existencia, además las actividades que allí se desarrollan milenariamente y que en todo caso hay que promoverla a través de políticas públicas que nos permitan precisamente tener una sociedad más inclusiva. El presidente regional, Gregorio Santos, que ha sido otra de las figuras visibles en todas estas protestas, ¿se interesó por su situación el día de ayer? Era público que usted estaba detenido en la de Bicote. ¿Qué cosa hizo Gregorio Santos en su favor? Bueno, nosotros no hemos tenido contacto hasta hoy con él, pero hemos tenido la solidaridad de un buen número de congresistas de la República, a los cuales les agradecemos sobremanera, y también un pool de abogados que entiendo ellos han hecho el esfuerzo para promover la defensa nuestra ahí. O sea, Gregorio Santos no se manifestó, digamos. No nos hemos comunicado con él hasta hoy. Porque estaba usted en una situación, digamos, de conflicto, ¿no? Sí, claro, pero hemos tenido la asesoría ahí de diversos abogados y también la participación muy activa o proactiva de los congresistas que han asumido en la medida de que se comprometía la majestad del Parlamento o del Congreso, porque nosotros hemos sido, digamos, casi secuestrados, por no decir lo mismo, en las puertas del Congreso o saliendo de uno de los edificios del mismo. ¿Usted denunció el 25 de diciembre, señor Saavedra, que el comunero Samuel Quiliche había sido asesinado por policías de la Inoes que estaban danzando, citotextualmente, danzando alrededor de su cuerpo? Sí, claro, pero eso obedeció y tenemos una cinta magnetofónica en donde hemos grabado la denuncia de otros de los comuneros que se encontraban apostados en las inmediaciones del proyecto. Lo asumimos, eso como error, luego de verificar todo esto. Pero ya se había... Luego apareció el propio Quiliche diciendo que no estaba muerto. Ciertamente, pero nos habían comunicado de la parte alta del proyecto que eso había acontecido. Y todo lo que se ha graficado lo tenemos en una cinta, yo me comprometo a entregársela para que usted pueda verificar la forma como nos narraron esos hechos. ¿Qué sucedió en esa oportunidad, señor Ortiz? Los campesinos... No, no vamos a tener tiempo de contar lo que sucedió, pero solamente me queda tiempo para una última pregunta. El presidente Ollanta Humala ha sido muy enfático en señalar que no va a aceptar chantajes de nadie y que va a restablecer el orden en Cajamarca. En ese momento Cajamarca es una ciudad que está, por supuesto, bajo el control militar y policial. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? No hay chantaje que hacer presente. Nuestro presidente tiene que cumplir con su palabra. En asambleas plebiscitarias el pueblo se ha pronunciado desde hace muchos años atrás con Ollanta para defender el agua antes que la actividad minera. Es que es imposible, señor Ortiz, que solo en nuestro país se promueva actividad minera en Cabecera de Cuenca. Trae como consecuencia la destrucción de todos nuestros cerros, de donde bajan precisamente nuestras aguas, y que no solo afectan a la zona directamente impactada, sino también a la zona intermedia y principalmente a las ciudades. Y eso es lo que tenemos que concebir. Los presidentes tienen que cumplir con su palabra y con lo que ofrecen en su época de candidatos. Pero en este caso puntual, si el presidente Humala ha decidido, porque es el presidente, llevar adelante el proyecto Conga e incumplir su palabra, ¿qué va a pasar? Bueno, el pueblo de Cajamarca está reclamando la inviabilidad del proyecto Conga, por las razones que estamos anotando. No es posible admitir la destrucción de nuestra laguna. Pero los recursos naturales, señor Saavedra, son de todo el país, no solamente del pueblo Cajamarca. Pero afectan directamente a la jurisdicción, a impactar. Y precisamente de esas aguas dependen las actividades económicas tradicionales allí, que hay que promover, le insisto, nuevas políticas públicas para desarrollar una economía sustentable y sostenible, que vaya de la mano con la naturaleza. Solo eso queremos. No hay nada de radicalismo. Ustedes dicen, y está pintado en todo Cajamarca, Conga no va, el presidente ha dicho Conga va. Bueno. ¿Cuál va a ser el punto de encuentro? ¿O no lo va a ver? Estableceremos en todo caso una suerte de diálogo. Nosotros consideramos importantísimo señalar que no hay nada que justifique el estado de excepción en Cajamarca. Cajamarca está tranquila, lo estuvo tres días antes de que llegue el señor Premier con su comitiva. Lo demostramos, lo que hay sí es intransigencia por parte de la minera que ha generado precisamente este estado de excepción, porque ellos no cumplen con lo ofrecido. Suspendieron el proyecto y debieron disponer el retiro inmediato de la maquinaria. ¿Usted siente que la detención de ayer o la retención de ayer ha sido una medida de amedrentamiento? Claro, y hasta anoche hemos sido objeto de persecución. ¿Usted se siente un perseguido político? No tanto así, pero bueno, estamos siendo perseguidos, hasta anoche por lo menos lo hemos sido. Yo creo que es injusto y hay la necesidad de atender una reclamación que oportunamente la vamos a plantear. Vamos a tener que terminar. Gracias por haber venido esta mañana. Nosotros vamos a una corte y regresamos con lo último. ¡Gracias!